A Leonel, le dije, es importante que tengamos este... Le dije, ah, me dijo mi notario público, yo viéndolo de un departamento, que le mande yo la copia de la escritura para ver el número y el libre, el que esté libre de gravamen. Nomás ocupo una foto, número de escritura, y eso ellos lo se meten a la computer y me dicen de cualquier escritura, es a nivel nacional, el registro público de la propiedad. Este, y le llamé, y entonces por teléfono, Leonel me dice, no tengo la escritura. ¿Qué? Le dije, pero tú me dijiste, bueno, no la tengo físicamente, pero está con un abogado en Tezuitlán. Sí, pero deja a ver si consigo una copia. En ese momento sabía que había perdido. Porque las escrituras son únicas. Es como un título del carro. Si tú no tienes el título del carro, ese carro está en un pan shop, o lo tiene el banco, o lo tiene alguien. Si tienes el carro, pero tú no les daño ese carro. Una propiedad es igual. Yo puedo tener esta casa, vivir aquí, tener una copia de mi escritura, que las tengo, pero si no tengo yo la escritura, está en Bancomer, está en una casa de empeño, o la tiene algún familiar. Por mil razones. Entonces dije, puta. Y entonces ahí dije, no mames, ahora qué chingados voy a hacer. Porque bajo usos costumbres, pues tú tienes posesión y se te reconoce el predio, como el prieto. El prieto tiene ahí su cabañita, y él no tiene escrituras y nunca las va a poder sacar, pero se le reconoce el predio. Y entonces me dijo el presidente municipal, el de la junta auxiliar, el mismo presidente, su secretaria, mucha gente dice, no, pero eso no hay ningún pedo. O sea, tú eres dueño de eso, el pueblo te lo reconoce, el mundo te lo reconoce, pero el Estado no te lo reconoce. Legalmente no eres dueño de eso. Hay un acuerdo de buena fe, hay un papel firmado, un contrato interno, pero no hay una escritura donde diga tu nombre. O sea, técnicamente no eres dueño de eso. Y en consecuencia, no lo vas a poder vender. O a menos que alguien como tú, que también cree en la buena fe, en que va a vivir ahí, que va a ser un negocio, que se va a quedar toda la vida y nunca será de Mazatepec. Pero eso no lo vas a poder vender. Como el prieto también, o como mucha gente que compra sus terrenitos en un lugar y nunca los venden. Se queda, se queda el hijo, se queda ahí, quedó de su abuelito y nunca se fueron. Pero no lo pueden vender. Entonces yo tenía un proyecto de hacer segundos pisos, de hacer un segundo piso en la parte de arriba y compramos toda la madera y empezamos la parte de arriba en chinga. Y en ese momento dije, no, ni madre. Entonces, cada peso que meta ahorita o cada dólar que voy a meter, ya no tengo tranquilidad ni seguridad que esto va a ser mío. Lo puedo trabajar y puedo estar aquí, venir a quedarme, me reconoce en la propiedad toda la vida, pero técnicamente no es como el departamento de Lieja o la casa de Tlalpan. O sea, esto legalmente no es mío, ni va a ser mío. Entonces dije, ay cabrón, ahora estoy en un pinche pedo más grueso. Y se acuerdan del video anterior que yo había hecho que decía, si algún día cambiaran las cosas, pues yo simplemente me voy al siguiente pueblo. ¿Se acuerdan? Yo sabía que esto podía pasar. Pero créanme que yo pensé que iba a pasar en 10 años o en 15, no que pasaría los cuatro meses. Entonces, en ese momento, cuando yo me acordé de toda la película que me había dicho mi mamá, de mi familia, de mis tíos, de la gente, de pastor, por todo se me empezó a venir así, de toda la gente, radioescuchas, gente que ha pasado por una, el señor que perdió su casa de 100 mil pesos del Estado de México y se puso a llorar, el muchacho de Texas de Los Manteles, Enrique Esparza de California, Nancy Sanabria, Miriam Salgado, mi hermana, mi hermano, empezó a ver toda la gente que de alguna manera habían perdido. Gente que yo conocía, gente que apreciaba y reconozco. Entonces dije, ah cabrón, creo que tengo que pasarme de esta línea y me, y decirles, puedo entrar a este, a este círculo. Dije, ya perdí. Algunos, pastor, había perdido muchos familiares, otros habían perdido relaciones, otros habían perdido dinero, otros habían perdido casas, otros habían perdido la salud, otros seres queridos, como les digo, pero mucha gente ya había perdido. El único que faltaba que reconociera que había perdido era yo. Entonces, después dije, creo que es el momento de reconocer que perdí. Dije, perdí. Perdí. Y de entonces me puse a ver, dije, pero a ver, ¿qué se puede rescatar de esto? Entonces di la instrucción, le dije a Alberto, ¿saben qué? Este ya no va a continuar la obra, este vamos a llevarnos todas las cosas. Quiero que retiren todo, retiren todas las cosas, este ya no continúan. Dejé un chingo de material ahí, este piso, pegazulejo, madera, la madera canadiense, cristales y todo. Le expliqué a Alberto, le digo, mira, pasó esto. Dice, ay cabrón. Dije, sí, esto es delicado y es grave. Y entonces él dijo, no, ¿qué hay que hacer? Le digo, carguen toda esa madre, hay que poner embalaje a todo, no destapen lo que no se destapó, los refrigeradores como están, así déjenlos. Le llamé a Héctor, le dije, ocupo dos mudanzas para mover todo este desmadre. Llamé a una grúa, dije, vamos a llevarnos el camioncito porque no quiero que se me descomponen en el camino o aquí en la subidita y eso lo hice en 48 horas. Lo que me ha tardado 100 días, en 48 horas lo había, este, lo había concluido. Digo, vamos, nos tenemos que ir para México, nuestro tiempo aquí ya terminó, nuestra misión aquí ha terminado, Jackson, let's go. Y entonces el herrero me dijo, oiga, ¿y los ladrillos? Le dije, es cierto. Dije, esos ladrillos ya no los pongas. Dije, no, pero es que, no. Dije, Albert, quita los letreros, quita todo lo de Mojarraville, quítalos todos, este, y suban todo eso. Y entonces por eso, por esa razón, no quise dejar esos ladrillos ahí porque dije, esta historia no concluyó o cuando menos no ha concluido todavía. Dije, vamos a tomar un tiempo, vamos a hacer otras cosas, vamos a cambiar la estrategia, pero esta historia, mis patrocinadores, mis ilusiones, mis planes, mis cosas, creo que no se deben de quedar aquí. Así que, es time to move on, como dicen los estadounidenses. Es tiempo de movernos. Y pensé en un chingo de cosas en el camino, pensé en los pueblos de Texas, que había colonias fantasmas, porque el agua no había agua. Entonces los pozos cada vez eran más profundos, hasta que ya eran inviables, y ya salía más caro traer agua que traer gasolina, o traer otra cosa. La gente se tenía que ir de esos pueblos y dejarlos. Y los abandonaban. Pero como una casa tan bonita la abandonaron, qué razones tendrían para dejar una casa y perder una casa, sí, el agua. Pensé en las casas de Champotón, cuando me paré y hice un video, y yo dije, a ver, esta residencia con piscina, con, o sea, casas, residencias, pero bonitas. Dije, ¿a qué, qué pinche loco, o quién se le ocurre hacer una casa aquí y dejarla? ¿Por qué fue lo que le hizo irse de aquí? ¿Por qué dejó su casa? ¿O por qué? ¿O le sobraba dinero? ¿Qué razones lo obligarían a irse de aquí y dejar? No una casa. Colonias enteras en todo Champotón de casas abandonadas. Dijeron, bueno, es que la razón no es así tan sencilla. Hay muchos factores. Muchos factores porque la gente se fue. Hizo una casa, vio ciertas cosas, pero no tomó en cuenta ciertas otras cosas. ¿Y cómo cuáles? Sí, como el mantenimiento, como los huracanes, este, como, el calentamiento global. Dije, cabrón, esa gente no pensó en eso. Estas casas, la playa estaba subiendo cada día más, estaban desmatadas por la sal, los huracanes las habían despedazado. Entonces, para la gente que tenía esas casas, era más barato dejar esa casa que tenerla en pie, mantenerla luchando contra el mar, la playa, la sal, etcétera. Y las dejaban. pero ¿cómo dejaron una casa así? ¿Qué razones tendrían? Son múltiples. Ahora cuando la gente puede ver ese lugar y que digan, wow, qué restaurante tan chingón, no mames, esto está, no hay, no hay un lugar, bueno, hay uno sí, hay un hotel italiano muy bonito, que rebasa, rebasa Mojarrabil, de unos italianos, bueno, de descendencia italiana, mucho más chingón que lo que yo hice, más bonito. Pero entonces, cuando la gente vaya para allá y vea lo que se hizo, cada quien tendrá sus propias conclusiones, o tendrá sus ideas, o los que me conocen dirán, bueno, es que pasó esto, o sea, bueno, las razones fueron estas, estas fueron las razones, fue una persona que llegó así, hizo estos cálculos, tomó estas decisiones, al final, este es el resultado. ¿Y qué pasó? Pues no se supo, creo que tomó un tiempo, este, siguió con su radio, creo que tenía una estación de radio, hacía viajes con un perro, y va a decir, ¿y qué pasó con eso? Eso, de Mojarra Bill, el tiempo, lo va a responder. Si volteas atrás, pero muy poquito hacia atrás, hace algunos días, el año quedó atrás, y aunque recién terminó, tú ya sabías que no podías seguir con eso, por mucho tiempo, ya querías que terminara el 2023.